Pero bueno, ahora que te he usado en el tiempo, va a ser Fox Falco Ya no son más foquillas en mi video ¿Te eliminaron? Me han secado la mierda con Luigi, weón ¿Quién? Es la mierda ¿Quién? No tenía ni muchas, ni muchas ¿Cada vez? ¿Cada vez? ¿Cada vez? ¿Cada vez? ¿Cada vez? ¿Cada vez? Bueno, acá, 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 ah bueno, perdón ¿Quién empezó el match? Ok, Fox Falco en stage, en stage, en stage, claro ¿Dreamland? ¿Dreamland? Ok, acá, siento que puedo agarrar un poco más de fall de este match, ¿por qué? Soy Fox Falco Eh, y nuevamente, otro interesante pick de stage, en opinión Siento que Martínez tiene que verlo en un lugar cerrado, solo que la gente no sabe eso Ah, el placer bueno El placer bueno, el fútbol no es cargado El placer bueno, tío ¿Me damos? Sí, este Fox podría estar en un... Sí, pero, sí, siento que tiene el ID de movimiento Sí, solo que no está desmontando tanto de lo que quisiera, creo Y simplemente Falco no está... ¡Gol! El ID para el examen ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, parece que se asustó Sí, siento que tiene miedo un poco Sí, es un Falco, eso es lo que Falco quiere Fal- 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 Falco puede generar algo en el sentido ¿qué ha locales...? ¡Gol! ahí intentó hacer el... Sí... De Dale, guay! y Fal- 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 Fal-調 Creo que estaba muerto cualquier día aquí a... No sé, yo creo que ahí es arriba... Incluso que ahí arriba y dentro podría ir vivir un poco Pero en Yoshi, en Dreamland es complicado, porque si vuelan muy lejos igual, no vuelo, es porque el plazo está tan lejos. Agarró el Firefox y mi tránsito ha sucedido. Clásica. Tú sabes de esas. Yo soy, y Fargon es especialista en hacer eso. Sí, quiere estompear. Quiere estompear, y Fargon se va a hacer eso. O sea, siento que el matchup está llegando a NSF, más allá de eso, como que el matchup está llegando a NSF, más allá de eso, como que el matchup está llegando a NSF, pero después el matchup está llegando a NSF. Lo intentó, lo intentó. ¡Fue lo intentó! Lo intentó, lo intentó. No, mira, eso fue de aso. Es un invisible shine. Y no, me refiero, es un invisible shine con un chilling dash. No sé qué es un chilling. Chilling dash es cuando sales corriendo, shineas, y el momentum te sigue manteniendo, se dijo el shine. Hizo un invisible shine con un chilling dash. ¡Eso es chévere! Y stadium. Y stadium. Y Siendo que Fargon también es muy bueno en stadium. ¿Cómo es eso? Tiene un montón de... ¡Uuuuh! Entonces, ese frame hizo un invisible shine con un chilling dash. ¿Sabes un chilling dash? Sales corriendo de ledge y shineas, y el momentum te mantiene. ¡Ay, ay, ay! Y te dejó el shine. Ya, esto es mi interésente. ¡Y downer! Igual falló el extra, pero se lo grabó. Tu star, parece que este Fargon ya está... Ya, ahora te lo manda a la pelea porque está destruyendo ese patatón. Parece que Fargon ya le dio cómo funciona. Sí, ya se acostumbró, Martín. Sí, ya se acostumbró. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con jugadores como Martín. Jugadores como que top player, top player. Una vez empiezan a agarrar ritmo, y empiezan a entenderte, estás jodido. O sea, así es sencillo. Yo le he vivido, mucha gente lo ha vivido, sencillamente así pasa. Martín, Martín está moviéndose demasiado rápido. Y Ni. ¡Uy! Fue en Ni. ¿En serio? Ni. No, no, que... Martín no está queriendo su explotación. Martín tiene un terrojo. Ya le retó la SNS. Sí, me parece que está... Sí, ya... Yo le he tenido, pero no... Veamos si haces un Falcon Punch como la del otro. Un Falcon Punch, ¿tú quieres? No me quiero un Falcon Punch. Un Moonwalk Fire, Gun Punch y te juro que tiró dos avifos, pero... No, no lo tiras. Eso es un poco propiedad de TML, pero no lo tiras. No, no lo tiras. No, no lo tiras. Serán incómodos, o no lo que quieras, pero son TML. O, fue Down Smash y... ¡Oh! ¡Sacó! ¡Bene! ¡Oh! ¡No! Esa es la peor manera de... ¡Pero por qué! Yo no hago eso. No en el último stop. Definitivamente en el último stop. Ya ha pasado, pero no así. ¡Bene! ¡Bene!